¡Esto sí que tengo que grabar! ¡Mira esto! ¡I believe I can fly! ¡Qué moda! ¿Pero qué es eso? ¡Venga, por! ¡Que no me funciona! ¡La lancha está bugueada! ¡La lancha está bugueada! ¡Está bugueada! ¡Venga, a ver si es el farro! ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Has visto, tío? ¿Has visto cómo estaba volando? Sí, ya he grabado, ya he grabado ¡Madre mía!